Pequeños piratillas de agua dulce, esto es la fiesta del agua. Es el día más especial de Sabinillas y para hoy tenemos una regla. Si nadie, absolutamente nadie, puede quedar seco. Por eso he traído conmigo a los piratas más duros de alta mar. O no, puede que no sean tan duros. ¿Los piratas son serios en tu interior? Son un poco serios y después lo pasamos en cachote. Pequeños. Ellos tienen la orden de mojar a todos los niños y las niñas. Bailero, cuéntale qué hacéis aquí. Hemos venido aquí, está la cosa muy mala de crisis, lo sabéis. Y entonces hemos tenido que venir aquí a la Costa del Sol, que hay más trabajo y eso, y a ver si nos dan un puestecito por aquí. Hoy estamos tirando unos poquitos de cubos, que está el día muy caluroso, extremadamente caluroso. Y nosotros ayudamos a que se pase un poquito mejor, más fresquito, más sencillo. Así que rápido y sin distracciones. Hay mucho trabajo por hacer. Os quiero ver con los chicos y las chicas en la Thurbing. Y la Rolly también, venga. Con los chavales que juegan al baloncesto. En las pistas resbaladizas y en el tobogán gigante, ¡que no falte nadie! También en las camas elásticas. En las actividades nuevas, también. Se llama resbaladizas, consiste en coger carrerilla, chorrearte por ese pasillo y llegar a la piscina. Quiero que prestéis especial atención a los castillos hinchables. Sí, hay uno de 14 metros con el que tenéis que tener mucho cuidado. Y que nadie, absolutamente nadie, descuide con la prueba de bolos. Mi quinto año. Muy bien, cada año es mejor. Pues que las bolas gigantes no estaban. Y los castillos cada año los cambian. Son más altos ahora. Sí. Pues claro que hay novedades, chica. Porque los piratas estamos continuamente trabajando para poner a prueba cada uno de los piratillas de agua dulce en la fiesta del agua. Los castillos hechos del agua me gustan a mí mucho en las bolas. ¿Y luego qué viene? Ah, luego viene la fiesta de la espuma. Lo dicho, grupetes. Y ojo con la fiesta de espuma. No olvidéis que sois unos piratillas de agua dulce. Ahora. Ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!